César, ¿cuáles son las novedades que aporta la publicación en la semana que viene a partir de los anticipos que se publican en los diarios de hoy respecto de crímenes de guerra cometidos durante el conflicto de Malvinas por parte de las fuerzas británicas? Bueno, en este caso un exoficial británico empieza a comentar también por el presenciado, pero en realidad no aporta ningún elemento nuevo en cuanto a la consideración de los crímenes de guerra. Nosotros ya hemos elaborado profusas documentaciones, hay un informe oficial del Auditor General de las Fuerzas Armadas, el brigadier Miari, que probó cuatro presuntos crímenes de guerra. Lamentablemente la comisión investigadora creada por ley el año pasado, que tiene sede en defensa y que la integran prácticamente todo el poder legislativo y ejecutivo no está funcionando, aprovecharíamos esta ocasión para hacer esa denuncia porque mientras los ingleses siguen con este tema, aparentemente nuestras autoridades están, sobre todo el Ministro de Defensa, está más preocupado por su suerte respecto a otros temas que le ocupan su mente y no se ocupa de cuestiones tales como investigar los crímenes de guerra, que él ya creó dos comisiones. La primera, de la cual surgió este informe del brigadier Miari, la segunda que no funcionó absolutamente, totalmente nula, que dependía del Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el General Díaz. Y la tercera que está creada por ley y que tiene la obligación el Ministro de Defensa de convocar y no lo hace. Es decir, que el Ministro además está incumpliendo esa ley de integrar una comisión investigadora. Trejo, de lo que va a publicarse a partir del jueves próximo, ¿qué información tenían ustedes y en qué medida es coincidente o no con los datos que ustedes han conseguido recabar por sus propios medios o a través de estas comisiones? Bueno, nosotros somos parte de esa información, porque más allá del libro de este señor, un nuevo libro que parece que es un buen negocio editorial para los ex militares ingleses, para nosotros es una cuestión de honor, es una cuestión de cifrar la verdad. Y somos parte de la información porque Gustavo Pedemonte, uno de los ex cabos argentinos que integra la Federación Hoy de Veteranos de Guerra de la República Argentina, lo denunció, como tantos otros compañeros, y lamentablemente esos testimonios están en archivo y no tienen hoy por hoy ninguna utilidad no constituirse la comisión investigadora. Pero además, hace dos semanas escasas, nosotros denunciamos la presencia en el país de un ex cabo paracaidista británico, Ken Lukoyak, un confeso criminal de guerra, hicimos una denuncia ante la Procuración General de la Nación, fue derivado y en estos momentos está en el juzgado federal número 2 a cargo del juez Ballesteros. La cuestión fundamental es que el peor crimen de guerra, que fue el hundimiento del crucero general Belgrano, o la utilización de armamento nuclear durante la guerra, como nosotros lo habíamos publicado y dicho hace muchos años atrás por parte del buque Schiffel, de la Armada Británica hundida por la Armada Argentina, hoy por hoy aparecen, digamos, como nuevas noticias, pero en realidad son viejas denuncias, y lo que urge es que el órgano que corresponde, la ley, que determina quiénes son los que realicen las investigaciones en Argentina, empiecen a funcionar. Y esto, lamentablemente, sobre todo por responsabilidad del señor Ministro de Defensa, doctor Camilión, no está funcionando. Gracias. Gracias.